Que hagan justicia y que la policía se muevan en eso, porque no fue un perro que supuestamente ellos le dieron golpe, que fue un soy humano. ¿Usted piensa que fue que lo golpearon? Sí, yo pienso que fue que lo golpearon. ¿Todos los golpes son en la cabeza? No. Ok, ¿qué hacía él? ¿Usted sufría de algo? No, él lo que le daba era epilepsia. ¿Pero ustedes de ninguno piensan que fue que él se cayó? No, porque aquí se cayó. Ok, ¿a qué hora fue que pasó eso el viernes? ¿Que él salió a caminar? Al mediodía. Al mediodía. ¿Y a ustedes le avisan el sábado en la tarde? Sí, pero cuando nosotros fuimos ya eran las 7 de la noche. Me dicen que se están quejando ustedes por el trato en el hospital. Sí, yo sí, yo me estoy quejando por el trato. Hoy yo iba a llevarlo para el seguro social, que atienden la gente mejor. La muchacha del 911 dice que al parecer le dieron golpe, pero ellos no querían atenderlo. Ellos ni siquiera le querían poner la mano. ¿Dónde dice? ¿En el hospital? En el hospital. Entonces, ¿cómo lo hallan a él, las condiciones de él cuando lo hallan? ¿Cómo le dieron a ustedes? Con la mandíbula rota, el cráneo fracturado, un chichón aquí, aquí y aquí. En la barbilla, la nariz y en las cejas. Sí. Y en las cejas. Entonces, ustedes van al hospital. Cuando llegan al hospital, ¿qué le dicen los médicos? No lo quieren atender, no lo habían atendido. Yo tuve que rebelarme porque... Ya el sábado, sí, dijimos. El sábado. Él estaba desde las 3 de la tarde y nosotros nos avisaron a las 7 de la noche. Yo lo que digo es que cómo van a decir que una muerte natural es porque tiene todo roto. Es varias veces, se ha caído y lo que se despeladito. Tienen que investigar porque ahí en el asunto hay muchas cámaras. Muchas cámaras. Y el hospital no sirve. El hospital nunca ha servido. El hospital deja morir la gente. Ustedes lo saben todo el mundo, porque no somos locos. ¿Usted piensa que se hubiese recibido alguna atención? Sí, claro que sí. Claro que sí, no lo atendieron. Yo no fui, tú. Yo no fui. Pero su familia lo dice, su hija.